Total Access y La Liga no se detienen. En este show venimos con las jugadas más explosivas de la semana 3 de las Chicas de Slice. Y toda la acción de la Jornada 2 de los Chicos de Contact. Highlights, Game of the Week, entrevistas, esto y más información de La Liga la tenemos aquí. Soy Ana Paula de León. Prepárense, porque antes de entrar con la acción del Game of the Week entre los Raiders y los Owls, en Mini Contact, vamos a disfrutar de los Highlights de la semana 13 para que vengan. Que llegan gracias a Gatorade, KFC, Únicos y Banco Aliado. ¡Cortillo incompleto! ¡Cortillo incompleto! ¡Completo! Muy bueno. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 Ese estuvo increíble. Más adelante tendremos más de lo acontecido en la semana 3 en FL 답, tanto en micro como en juvenil. Se ha llegado el momento de disfrutar de otro encuentro clásico entre los máximos rivales de la liga, Raiders y Owls. Y en la segunda fecha del regular season, nos regalaron un duelo digno de una final, lleno de adrenalina de principio a fin. No esperemos más, lo revivimos todas las emociones que se dieron en este Game of the Week. ¡Leno de repente! 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 Encontró el capítulo, esta brecha. ¡Nos vemos! ¡Leno de repente! ¡Leno de repente! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Leno de repente! Los Prada Raiders se van a hacer con ventaja en el marcador. La adrenaliga sigue subiendo y los outs buscan darle la vuelta al partido. Regresemos al terreno de juego para ver el desenlace en este interesante choque. Retomemos las acciones en el tercer cuarto con el balón y la yarda 24 en posesión de los Raiders. La Mafia Sifuera aplausos cuarto oportunidad arranqueando desde la yarda 42 empujando mira que se encuentra la corrida otra inicio al ultimo cuarto de este partido 1 a 2, 9 a 3 señores, señores se encuentra el camino se encuentra se encuentra el show es el corto abierto no desaprovechó un golpe un golpe número uno en la corrida Marcos de Nero y Plata tercero intento de pase el 5 por completo el 5 por completo para el equipo de los Rangers el 4 por completo sale la patada atreve la corrida y va a la corrida señores el bloqueo buscando veros si va a ser el ataque avanza y se mete en el territorio negro y plata en el territorio en el territorio verde muestra directamente la mano en el territorio un corredor de los negro y plata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponero! ¡Bolita! ¡Toshka ahora sí limpiecito! ¡Conte de Discusión! ¡Cueve el Centro! ¡Señor ab Telapena! ¡Sigue el avance! ¡Poco suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Querén obtuvo descompatient! Redoll! Boroll! No tiene flag! No tiene flag! No tiene flag! Bien! Bien! Intento de pase robado! Si les gusta la diferencia de anotación Sin freno! Vueltenlo! Anotación! ¡Vueltenlo! Anotación! ¡Vueltenlo! 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 Bueno, me encuentro con la MVP del partido de las Owls Frente a las Lions Sofía Un Tidi Dos Tidi, perdón Un Pick 6 Que las llevó a la victoria Quiero que me cuentes que se siente ser la MVP del partido Bueno, me siento muy feliz Siento que lo practicamos en práctica mucho Y gracias a Dios pudimos sacar la victoria Y se dio lo que practicamos en la cancha Quiero que nos expliques o nos cuentes un poquito de esa celebración Bueno, cuando llegamos Estaba tirado y lo levanté Y se me vino a la mente y hice así Y mi coach sí que hazlo cuando meta así Y entonces lo hice Quiero saber que vamos a estar viendo de las Owls Bueno, vamos a seguir practicando Que venimos con todas a sacar el resultado que viene en la siguiente fecha Con esta victoria las Owls Igualan en la tabla de posiciones con 6 puntos a las Colts y a las Raiders Las Eagles con 9 puntos son las líderes y se mantienen invictas en el primer lugar Dragons y Lions se encuentran en el fondo sin sumar puntos Estamos llegando a la etapa más decisiva de la liga Y la pelea por los puestos de Playoffs era muy interesante Es tiempo de hacer una pausa Al regresar venimos con más de lo ocurrido en la semana 3 de Mini Contact Y también con los pequeños en la Micro Estamos en la recta final Y venimos con lo acontecido en la semana 3 de Micro Contact Y más acción de la categoría Mini Gracias a Prival, Metro Bank, Copa Airlines, Banco Nacional, Y Efe y Casa Vamos de inmediato a la cancha para revivir los mejores momentos Que nos dejaron los guerreros de Micro Contact En el duelo de la semana entre los Raiders y los Eagles Bueno, yo me encuentro de lado a los Raiders una jornada más En donde ellos dan todo por el todo dentro de la cancha ¿Cómo se sienten los Raiders hoy? Vamos a traer toda la disciplina que tenemos Y a darlo todo ¿Qué esperas de tus Raiders? Yo espero que ganen, que todos hagan el esfuerzo Y que hagan todos lo que digan los coaches Bueno, yo me encuentro aquí con el equipo de los Eagles Y acaban de tener su primera victoria frente a los Raiders Por el AACA me encuentro con Enzo Enzo, un partido importante Logras meter varias anotaciones Quiero saber ¿Cómo se sienten los Eagles? Muy bien, alegres que podamos sacar la victoria Y muy alegres que también podamos trabajar todos en equipo Por acá también me encuentro con Dani Un jugador también que dio todo dentro de la cancha Cuéntame ¿Qué vamos a estar viendo de los Eagles en lo que queda de la temporada? Muchos taques, muchos TDs Y vamos a romper la liga pues La entrega y la pasión que estos pequeños le ponen al juego cada semana Es digna de admirar Sigamos con más ahora de Contact con los chicos de Mini Colts y Dragons protagonizaron también un intenso partido en la semana 3 Vamos directo al Copa Airlines Field A revivir un poco de lo acontecido en este duelo épico Que nos llevó al límite ¡Vamos acá! • A la hora de invertir ¡Gracias! 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 Cambio de posición, turno al Ovoide Los dragos de Balboa Pase... Señores.... Muy cerca estuvieron los granos de abrir el marcador en los últimos segundos del cuarto. La intensidad en el campo y las gradas están en un alto nivel. Veamos qué equipo logra salir con la victoria. Así que sigamos disfrutando de esta frenética batalla porque lo mejor está por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, me encuentro con Jermaine Bynon, MVP de los Drowns la noche de hoy, donde logran la victoria y se van arriba frente a los Colts. Cuéntame cómo te sientes, ¿qué se siente ser el MVP del partido? Yo me siento muy bien considerando que todo esto está... O sea, si no fuera, todo esto es un equipo y tenemos que tener mucha disciplina para poder ganar otro juego. Se les ve que dan todo por el todo, ¿quién sabe qué vamos a estar viendo de los Drowns en lo que quedan los partidos? Pura acción, exacto, pura acción, disciplina. Buena sportsmanship. Los Drowns de Balboa se llevaron una importantísima victoria, que los llena de motivación para su próximo encuentro. Hemos tenido una semana electrizante, en la que los equipos de cada categoría demostraron un gran nivel. Con esto llegamos al final. En nuestro próximo programa venimos con más de la apasionante acción de CONTACT y de FLAG femenino. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar informado de todo lo que acontece en la liga. Soy Ana Paula de León y esto fue KFL Total Access. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!